Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal, yo soy Pau Cedeo por si no me conocen y para los que me conocen, hace poquito le hice un post en YouTube porque quería saber si querían ver la segunda parte de este como documental que tiene Ima Sumat acerca de su vida, de su trayectoria y su carrera muchos de ustedes me comentaron que sí, que querían ver la segunda parte de este documental y bueno, vamos a verlo, aquí lo tengo de hecho, puedes verlo en el fondo de la pantalla dura 5 minutos con 10 y también vamos a estar buscando algo que me pareció súper interesante es una presentación de una chica en otro país interpretando una canción de Ima Sumat en un concurso de canto, así que me pareció interesante ver esta puesta en escena de esta jovencita que interesante, ¿no? que haya elegido este tipo, la música tan diferente, tan distinta que hacía Ima Sumat y para un concurso de canto, algo súper interesante y bueno amigos, sin más nada que decir, te invito a que te suscribas al canal si no lo has hecho aún, dale ahí en el botoncito que dice suscribirte para que no te pierdas ninguno de mis videos activa la campanita también para que te notifique YouTube cuando yo subo nuevos videos, generalmente subo videos cada dos días o cada tres días estoy subiendo contenido al canal y bueno, espero que tú lo disfrutes conmigo vamos a empezar a ver este documental listo, vamos a ver la segunda parte de este documental investigó y experimentó con su propia voz sonidos casi animales que hoy la vuelven musa hasta de rockeros y punks que voz, mira esos ojos graves, o sea, que locura en cada cien años aparece, imagínate, tanto el hombre como la mujer mira si no se pisa así, yo veo esta voz, claro, que uso el cerebro un ingenio, ya se llama un ingenio tiene usted que a la gente hipnotizarlas de una manera muy sencilla pero tiene que, cuando le dicen que es el mejor cantante del mundo hay que demostrarlo y eso es lo que he hecho habla muy poco de su vida privada nos cuenta que tiene un hijo, Charles Papushka Vivanco que vive en España asegura que sus majestuosos trajes y costosas joyas están celosamente guardadas de su casa en Los Ángeles no comenta nada solo la vemos junto a su manager y a este asistente personal pero familiar de hecho, eso es lo que están diciendo hace poco vi en una revista que ella se vestía muy elegante y muy llamativo era su vestimenta de hecho, ahorita les voy a mostrar la revista para que vean de cercanos, ninguno me llamo, pues, me paro a mi yo no voy por mis ellas de 30 mis otros no, no, no mi miro, mi miro y ganó mucho dinero usted para lo que con autos, pan de campo para mi vieja y la gente no canta con misteria, ¿no? era para mis hermanas y mi hijo, la sol platita, platita la estrella de Hollywood tuvo momentos de brillo y oscuros también que supo manejar muy bien como buen miembro de la farándula protagonizó una televisada pelea con su marido Moisés Vivanco fallecido hace unos años y Mazumac lo descubrió con otra mujer e invitó a las cámaras a registrar ¿sí? una mujer, ¿qué? guerrera, chico mira, mira, ¿ves? me adoraba muy guapo muy bien preparado no estuve en la universidad pero no me buscó ni agua Dios mío, te mueres con los pantalones bien puestos, señores los recuerdos de su vida son cada vez más difíciles de atrapar en la inmensa laguna de olvidos y miserios que por momentos la deja en silencio a mí me enamoró y me siento enamorando pero así porque mi esposo acaba de morir así que yo no quiero casarme nada no, no pero ya ha tenido muchos muchas admiradoras y si hasta ahora hasta ahora tiene que haber sido y más suma es el sentido del humor mi tío y mi abuelo ¿a ver quién es mi abuelo? él es mi abuelo él es mi tío ni el amor por la música pero sobre todo y más suma no pierde ni perderá las ganas de vivir a su regalada manera pero como le dicen siempre conoce usted Machu Picchu sí, esa es la persona dígale, fíjese entonces de Machu Picchu Machu Picchu adoro sigue viviendo yo voy a regresar otra vez para ver y para que me des espacios espacios su persona una persona muy fuerte no tiene que darme la mano mire délmelo lo que ella diga así se hace a mi manera o no sea Dios mío mira la casita chiquita que arriba que linda esa casita chiquita ¿la pasó bien? ay sí qué linda claro lo que ha pasado es bien está contenta y gracias por el señor que ha sabido explicarnos toda su maravilla bueno amigos y como les decía vamos a ver este video de una chica rusa 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 la chica esto fue en noviembre del 2016 cantando una canción de Imazuma vamos a ver qué tal lo hace vamos a ver si cumple con los estándares de esta voz que para imitarla requiere de mucho esfuerzo mucho trabajo en realidad y no es cualquier cosa imitarla a vuestra mujer vamos a ver qué tal lo hace y no es cualquier cosa que tal lo hace que tal lo hace que tal lo hace una canción ¡Adiós! Pero... y los brazos tan naturales también, que linda de verdad le falta un poco de sabor latino para bailar pero no está bien vamos a ver también, este es un dueto que justamente no lo estaba buscando pero me pareció y me parece interesante es un dueto con una flauta que bello su vestido se te risé la piel con la cuciera eso que bella su voz y a los lados las notas que está cantando también me gustó mucho los comentarios que ustedes me dejaron porque demuestra que ustedes, las personas que vieron este vídeo de verdad aprecian el talento de esta peruana que de verdad que llevó el nombre de Perú a un nivel más elevado una estrella de Hollywood eso creo que es la única peruana que la obtiene y vamos a estar leyendo también un poquito de sus comentarios por ejemplo Yayo dice Pau tienes que ver la película El secreto de los incas donde actúes junto al protagonista de la película Ben Hart y está en youtube próximamente la buscaré Juan Yolvi dice Gerardo Acevedo dice no era un ejemplo de modestia aquí eligieron sus comentarios más humildes pero imposible negar su talento y que digo talento si es poco es netamente un don mil años o más han de pasar para que parezca otra y más huma y tenemos hoy otro gran exponente es Juan Diego Flores considerado como el mejor tenor del mundo y nombrado por el mismísimo Pavarotti como su sucesor ustedes también me dijeron que reaccionara a este tenor vamos a estarlo haciendo próximamente Javito Sánchez dice la más grande Imazuma la voz más perfecta que he podido escuchar de verdad que es una voz impresionante esta mujer me dejó impactada con su tono de voz una cosa loquísima porque llegaba a tonos muy graves y también a tonos muy agudos Aldo Paredes dice Imazuma fue la primera latinoamericana en tener su nombre en el Paseo de la Fama de Hollywood eso es correcto dejando muy en alto el nombre este comentario de Gitano2611 me pareció muy interesante dice es que desde el nombre estaba como predestinada Soy la Agusta Emperatriz Chavarri del Castillo que se pudiera leer como Soy la Agusta Emperatriz del Castillo menuda curiosidad de verdad que el nombre es bien interesante tiene un poco de lógica tu comentario Carola Flores dice es una diosa hermosa de mi Perú actualmente existe una cantante lírica que con mucho trabajo se proyecta a ser también reconocida y se llama Silvia Falcón te recomiendo que la veas y ella adora a Imazuma la chica Silvia Falcón vamos a estarla buscando es la primera vez que la escucho así que vamos a estarla buscando a ver que tal Amigos y que tal esta segunda parte de este documental sin duda alguna nos deja ver que ella sabía muy bien lo que valía y su trabajo su esfuerzo todo lo que había hecho ella para lograr esa voz el trabajo que ella ha hecho que usa su cerebro como ella misma lo dice que cada siglo la hace un genio entre hombre y mujer y que ella pues era un genio y utilizaba su cerebro obviamente dice que no cobraba cualquier cosa dice que si alguien la quería contratar tenía que pagar muy bien por su voz porque ella sabía lo que valía la última parte que escuchamos la elueto con la flauta me dijo wow es como que cada vez que escuchas una pieza de ella es como que vienen otra vez es un orgullo ¿no? te llena como que wow que impresionante una voz tan impactante como esa una voz que se puede adaptar no sé a cualquier sonido puede imitar cualquier sonido puede llegar a las octavas más agudas puede llegar a octavas muy graves puede hacer lo que quiera con su voz y ella lo supo hacer y bueno todo el resultado de su trabajo es el legado que ella ha dejado el sombrero no tengo ahorita pero el sombrero me lo quito delante de esta mujer y bueno amigos ya sabes que si no me sigues en instagram puedes hacerlo porque te lo dejo allí abajito y también te lo voy a estar colocando por aquí en algún lugar de la pantalla para que vayas y me sigas y estoy subiendo siempre historias para ustedes hablando con ustedes sugiriéndoles sitios mostrándoles un poquito de mi día a día y otra vez recordarte que si no te has suscrito al canal lo hagas en botoncito rojo que dice suscribirte y sin más nada que decir nos vemos en un próximo video los quiero chao